Una jornada que permitió revisar el plan estratégico 2013-2016, los logros alcanzados durante 2012 y las prioridades regionales, realizó el Comité de Salud y Medio Ambiente de la Asociación Internacional del Cobre, que en su capítulo latinoamericano efectuó su encuentro anual en las instalaciones del Centro Corporativo de Antofagasta Minerals. Nosotros estamos tratando como una política de ser anfitriones en estas reuniones que reúnen a la industria minera nacional e internacional, así que tenemos aquí la suerte de tener un grupo bastante reducido, pero muy importante gente que se dedica a este tema como su trabajo permanente. La reunión de hoy día es una reunión anual que trata de informar y recibir feedback de las empresas miembros en todos los temas que son relacionados con el programa de salud, medio ambiente y desarrollo sustentable. Usos del cobre en la salud y la normativa de niveles de cobre en el agua y sedimentos fueron algunos de los temas abordados en esta instancia. La idea también es empezar a ver ciertos conceptos que se ven en regulaciones internacionales que podrían ser adaptados en el futuro acá en Chile, teniendo una mirada mucho más proactiva y mucho de anticipación de las tendencias que vienen. El encuentro entre la Asociación Internacional del Cobre y sus empresas miembros contó con la participación de ejecutivos del grupo Anglo American BHP Billiton, Codelco, Freeport, Extrata y Grupo México.